Esto es La Linares. La invitada de hoy en La Linares ha hecho televisión, teatro, cine, se presentaba en unos mega shows y los hombres se morían por él. Yo creo que se mueren por ella todavía porque es la eterna Mariela Zanetti Borbacete, la que está en La Linares. Ay, ¿qué tal presentación, Linares? Todo, claro, pues. Y mi esposo ni aplaudió cuando dijiste que hasta ahora se mueren los hombres por mí. ¿Serio se puso? O sea, ya cuando viniste con tu esposa a la entrevista dije, uy, ya me bajó en una. No, normal. Hola, señor, ¿cómo estás? Y ahora cómo le hago preguntitas así. Tú dale nomás, hija, que él ya está acostumbrada, además que sabe que son cosas del pasado. Y lo que no fue su año, que no le ha daño. Así dice, ¿no? Esa frase buena. O sea, ¿no es celoso? Sí, es celoso, un poquito, ¿no? Un poquito, celoso, pero tiene mi trabajo. Sí. Sí. Además que yo soy una mujer, pues, que paro en mi casa. ¿Qué? Me voy a celar, ni salgo. Pero hay hombres que se ponen celosos por el pasado. Ay, pero sería tonto, ¿no? Oh, conozco un montón. No, en mi caso no. No hablamos del pasado, la verdad es que el pasado ni existe. Con tantas cosas que tengo para hacer en el futuro, voy a estar pensando en el pasado. No me da tiempo, mana. ¿Cómo que estás en tu casa? O sea, que eres amada de casa 24-7. Sí, pero también trabajo, porque me ves en televisión acá. Pero me organizo, o sea, mi vida es mi casa, mis hijos, mi esposo y mi trabajo. Y mi perro. Importante, importante. Importante, mi Lucas, ¿no? Entonces, en eso gira mi vida. Reuniones, cuando hacemos, nos gusta a los dos estar en casa. Yo tengo una casa fuera de Lima, donde ahí no sé. En la playa, te he visto por las redes. Sí, me encanta, porque ahí, todas mis juergas, todos para allá. Ahí tranquila. Lejos. Lejos, que no es. O en la casa, en el depa, hay algo más pequeño, ¿no? Y tenemos nuestro grupo de amigos, como tú sabes, cuando no tienes pareja, siempre haces tu grupito de amigos. Y ya cuando está con pareja, regresa. Ya, pues entonces estamos ahí, no tenemos más de allá. Porque están 10 años. Sí, 10 años. O sea, es un montón. Entonces, ¿es la relación más larga que has tenido? Sí. ¿Por qué? De convivencia. De convivencia, claro. De convivencia. ¿Por qué? ¿Cómo así? ¿Qué pasó? ¿Qué? Yo también me pregunto lo mismo. ¿Qué enganchaste? Es que, bueno, la responsabilidad que tenemos del hijo, que tenemos juntos, el respeto. Y él es una persona que yo tengo que admitirlo, me comprende y me aguanta bastante en ese sentido. Porque yo tengo, sobre todo, o sea, yo tengo un carácter un poquito fuerte, imponente. Y él es una persona que ha sabido llevar, creo, mi carácter muy bien, con mucha madurez. Pero él también tiene cara de ser, de que no aguanta pulgas tampoco. No, claro. O sea, un rato, pero de ahí, pa, aplasta la pulga. Este no es un pelele, pues, ¿no? Es un hombre que, es un hombre maduro, que sabe sus límites y entiende los míos. Y creo que eso es lo que nos ha llevado a seguir juntos, ¿no? ¿Y cuál era, antes de él, tu relación más larga? ¿De cuántos años? De seis. Claro. Mira, pues, o sea. Pero no era convivencia, era una relación. Ah. Claro, yo con él ya convivo, diez años, tengo un hijo, o sea, hay otras cosas. No, claro, son parís y mujer. Claro. Es diferente. Ah, o sea, que nunca antes habías convivido con una. Sí, conviví antes. Pero, claro, he sido casada antes también, pero bien poquito, pues, ¿no? O sea, no me aguantaba. Yo también soy de no aguantar pulgas. No me gustan cuando no están en mi misma línea, entonces prefiero retirarme. Sin hacer escándalo. Así suavecito. Como el TikTok. Como el TikTok. Como el TikTok, despacito, suavecito. Y me retira nada más. Después se arrepienten y vuelven a llamar hija, pero ya es muy tarde. Sí. Porque next, rapidito. Sí, me olvida fácil. No olvido fácil, pero me recupero fácil. La vida no está para llorar, pues, tanto tiempo. Poquito nomás y ya después tienes que continuar. Sobre todo cuando eres mamá. Claro. ¿Quién ocupa más espacio en tu vida? Sí, no, ya todo es secundario, ¿no? Claro, todo es secundario. Hasta el PS que dice tal cosa y ya se fue a un ratito, hace un mes máximo. Claro, claro, sí, pues, no. Pero se ha ido tu vieja hace poquito. ¿Te he visto también? No sabes cómo te hizo. Pero ¿cuántos años tiene? Veinte, tiene veintitos añitos, poquito nomás. Veinte años. ¿Cómo? ¿En qué momento creció tan rápido? ¿En qué momento? Antes que se vayan a mirar a su cara y te decía, no puedo creer que eras la bebita gordita, chiquitita, que me esperaba en la puerta con su vestidito, su pijamita, para que la lleve a comer esa chipapa. Ahora eres una mujer que se quiere ir y no me contesta el teléfono. ¿Pueden creerlo? Para, está ocupada ahora y no me contesta el teléfono. Claro, la quieren matar. ¿A dónde se ha ido? ¿Qué está haciendo? Está trabajando por un intercambio cultural que se ha conseguido todo ella. Cuatro meses va a estar fuera de mis garras. No va a pasar Navidad, año nuevo, ni su cumpleaños conmigo. Y entonces sí me chocó un poquito. A ella también le ha chocado porque se fue llorando también un poco triste. Pero le va a servir bastante para que un poco se suelte de mí, porque Yamil es muy inocente, es muy... Ella, cualquier persona la puede engañar. ¿Ah, sí? Ah, ya ha tenido decepciones amorosas, no me digas. ¿Quién, ella? Sí. No, recién tiene... ¿Se ha tenido decepciones? No, mira... Claro, pues puedes, ¿no? Tiene un enamoradito. Tenía, porque... No tiene. ¿Y que esos cuatro meses va a esperarla? Sí, el chico la ha esperado. O sea, ahora que los chicos están puestando en relaciones como raras, que tienen 50 millones de conceptos y cosas... No, pero no es el tipo de chico que se ha conseguido. Y ella tampoco es el tipo de chica de estar así. Mira que tiene 20 años, estuve enamoradito a los 14, así simplito nomás. Y ahora este es el único chico que me ha presentado, serio y formal. Ah, sí. No he conocido a otro. Y es el chico que la lleva a la casa, que comparte con nosotros. Y el chico es un amor de gente, es un caballero. Estudia marketing, ya termina ahorita. Trabaja de cajero en una municipalidad, no ves el nombre, pero es un chico bien correctito, de verdad, educadísimo. Y hasta ahí yo me he sorprendido. Ah, sí. Mi mamá lo amó en una... Juega básquet junto con ella, es deportista, el chico. Eso es súper sano, no toma. Más bien, cuando va a una reunión, él no toma para cuidarla a ella. Dime si no es una maravilla. ¿En serio? Sí, mana, alucina. Entonces tú sabes ya... Yo estoy feliz. Porque tú sabes... Lo llamas, hola, hijito, ¿cómo estás? Sí, sí. Y todo me hace caso a mí, ya. ¡Ay! Es ahí, el gusto. Me encanta. Yo no tengo que ligar con ella. Oye, Luis, mira, esto está pasando. No se preocupe, señora. Y él todo ordena bonito. Y ella ya viene tranquila, ya. Sí, ya me dijo Luis. ¡Qué gracioso! Sí, es lindísimo. Es un chico bien educado. Mira, que se agandó mi cariño al toque. Antes, no sé si... Bueno, tus hijos están chiquitos, ya. Todavía. Pero las que tenemos mamás, hijos de adolescentes, son mamás hijos de adolescentes. Cuando los chicos comienzan a salir, yo no duermo hasta que Yamile llegue. Entonces, Yamile tiene un horario hasta las 3 de la mañana. Te va a pasar, ya. Horrible. Me vuelvo loca. Virando la ventana, viendo el reloj, 3 de la mañana, ¿por dónde estás? O sea, y la preocupación con cada noticia que dan, sobre todo, tú comprenderás esas noticias que sale que la chica desapareció, que estuvo con Samira desapareció. Y yo paro traumada con tanto... Pero ocurre, pues. Con tanto enfermo que hay en la calle. Ay, loco, mucho loco. Pero desde que ella está con el novio... Más tranquila. Ya estoy... Duermo feliz. Porque ya sé que él la cuida y él la trae a la casa y se va. Y yo estoy feliz. Porque ya tengo un cuidador para Yamile. Escúchame, pero te vuelvo a recontra suegra ya. ¿Quieres... ¿Te gustaría que se case así tan joven? No. Tampoco, tampoco, Linares. Es una cosa que me caiga bien y él lo sabe. Pero gracias a Dios, cuando hemos hablado de esos temas, él también me dice, no, señora, yo todavía necesito terminar mi carrera, necesito construir un futuro y de ahí pienso en eso. ¿Dice construir un futuro? Para él. No, 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 pero lo dice. Sí, me lo dice. Así tan maduro, ¿no? Y los dos piensan igual. Entonces, yo feliz, yo los escucho genial. Me encanta. Yamile ahorita está trabajando cuatro meses, se lo ha dicho a la esperar y... Qué bueno que ella misma haya buscado eso. Porque hay mujeres, me dirás tú, a ver, que por los hombres ha dejado muchas cosas. ¿O no? La mato. Eso no pasará en mi... No ha pasado en mi vida ni pasará en su vida. ¿Nunca has hecho eso? No, jamás. ¿Tú has hecho eso? ¿Dejar algo por alguien? Sí. No. ¿Por qué no? O sea, de repente pienso, ¿no? Que de repente tu hija podría haber dicho, ya voy a estudiar acá, voy a trabajar acá, ¿no? Pero al toque estaba pensando en otro país, sin importar que son cuatro meses o de repente seis, o de repente encuentro un trabajo y se queda feliz. Ella le falta un año para terminar todavía la carrera, entonces va, regresa y ella tiene pensado, es más, volver a viajar, porque lo tiene, me lo comentó, pero ella quiere irse a Europa. Para el programa de intercambio también tienen uno en Europa y ella está buscando ir para allá. Y el chico, yo le he dicho, tienes que ponerte las pilas, papi, porque si quieres viajar con ella tienes que hacer... No, sí, señora, lo estoy buscando. Y es que, claro, es que ella no tiene por qué detenerse. Nadie tiene por qué detenerse de lo que tú tienes en mente. La persona que te detiene, ahí no es. El hombre que realmente te ama te tiene que dejar ser. Si es para ti, la vida los va a unir. Eso es real. Si no lo es, mejor retírate. Ahí nomás, tranquilos. ¿Cuántas veces has dicho, ahí nomás, tranquilos, charla, papito? A mí me han dicho varias veces, con el respeto de mi esposo, pero yo tuve la oportunidad una vez, inclusive, de mejorar mi vida absolutamente, económicamente, con un hombre que tenía mucho dinero. Y me propuso dejarlo todo y sí la pensé. ¿Para qué? Ya inclusive... ¿Irte a otro país? A otro país, ya tenía inclusive el tema del colegio de la niña y todo. Ah, claro, porque ya tenés a tu hijita y era como... Yo pensaba, decía, todo lo que me ha costado llegar hasta acá... Ser Mariela Zanetti. Y si no me va bien, después regresar en ser no. Entonces yo dije, mejor, mira, ¿sabes qué? Vamos a darnos un tiempito más, a ver cómo va fluyendo un añito más, que termine la niña primaria y vemos. Y mira, ahí nomás pasó algo y que me separé. Gracias y adiós, bendito sea el señor que pensé antes. Ah, entonces fue una pareja mediática. No, no fue una pareja mediática, no. La mediática era yo. No. Y decidiste no ir. Bueno, tenía un poco de desconfianza. Sí, o sea, pensé más en mí en ese momento. Es bueno ser un poco egoísta a veces con tu vida. Claro, no, 100%. Además que entiendo que tú no solamente te dedicas, digamos, al tema del espectáculo, ¿no? También tengo mis cosas fuera del espectáculo. ¿No es cierto? Si no, ¿de qué viviría? Mi esposo también trabaja y yo lo apoyo, nos apoyamos ambos, ¿no? Claro, o sea que no es que cuando María Lacerleti no está en la pantalla y no la vemos... No, es que yo como arroz con huevo. No, mamita, tengo que chambear igual. No, mis cosas por aquí, por ahí, mis negocios. Tienes, ¿no? Sí. Yo soy una mujer, mira, cuando estaba embarazada de mi mamá, sí. Mi esposo me dijo, ya, relájate, ya, yo me voy a encargar, no hagas nada. Yo no puedo con mi genio. Me puse a vender ropa por internet, mana. Claro. Ahí nomás venían a mi casa y me compraron ropa para niños. Un éxito, casi pongo una tienda, pero ya cuando nació mi hijo ya no tuve tiempo. Entonces ya lo dejé. ¡Qué cosa! Pero así yo... Eres inquieta, inquieta. Sí, no puedo con mi genio. Yo tengo que estar produciendo porque si no me ahogo. Claro. No, algo me falta. Entonces empiezo a comer y me engordo. ¡No! ¡Me pongo a chambear! También te quería preguntar sobre eso. El tema del peso es un tema para ti. Un gran tema. Porque yo tengo la tendencia para subir de peso rapidito. Hasta el aire que respiro. Es Tincacola. Cero, cero, cero. Igual, no sirve, es mentira, es mentira. Porque estaba viendo ahí, buscando información sobre ti, ¿no? Que en algún momento cuando fuiste al valor de la verdad, presentaste al doctor Olaya como uno de tus mejores, íntimos amigos. Hasta el día de hoy. Yo lo quiero mucho porque si estás pendiente de que yo baje de peso. Pero tampoco es que me subo y que soy una gorda que se me desborda todo. Lo que pasa es que me subo para la televisión. Hay que aclararlo, ¿no? Y que tú sabes que en la televisión uno siempre tiene que estar más delgada de lo normal. Pero yo así me veo bien. Yo si no fuera del espectáculo estaría feliz. Pero estar en el espectáculo me presiona tanto que tengo que dejar un peso pues para que ustedes me vean regia. Pero te has hecho. Te has hecho hace poco. Me he hecho de todo. Una cirugía. Ya, no quiero hacerme más. Ya me he hecho de todo. Lipo, todo. ¿Te has hecho de lipo hace poco o no? No, no. El bypass me hice. ¿Te hiciste? Bueno, no hace poco. Hace como tres, cuatro años. Bueno, es que en pandemia uno ya en los tiempos son como raros, ¿no? Sí, se vuelan rápido, sí. Ah, no te... Ah, pensé que te habías hecho la lipo, ¿no? Te hiciste eso del bypass y te sirvió. Bajaste un montón. Si no sirvió, pero ya ahora ya pues si el estómago es un músculo, se vuelve a engordar. ¡Se estira! Y uno va metiéndole el... ¿Sabes qué es lo que mal logra? El trago. El alcohol engorda bastante. Es azúcar, azúcar. No, y además que uno se toma una copita, no se toma una copita. No sé tú, pues ¿cómo? ¿Tú te tomas una copita? Yo no tomo hace años. Ni en reuniones, yo así era, yo no tomaba. Pero ahora que tengo reuniones, me obligan, oye. ¡Ay, tú! No te siento que iba a estar mal, pues. Todas mis amigas son unas borrachas. Las amigas son las culpables ahora, resulta. Las amigas borrachas. Y me alucino que debes ser súper amiguera tú, ¿o no? ¿No? Oye, soy tan amiguera, mira. Tengo un grupo en el colegio de mi hijo. Pero es que estoy viviendo una etapa también que no la viví con Yamile. Porque en la época que Yamile estaba en el colegio y todo, yo me dedicaba tanto a trabajar que tenía tan poco tiempo de estar con mi hija. Entonces me perdí ciertas cosas que pasan a algunas mamás, como por ejemplo las reuniones de los colegios, ¿no? La reunión de las mamás. De las mamás. Claro. Tú no ibas porque estabas chambeando, haciendo cosas. Había una reunión y yo estaba chambeando. Entonces no podía dejar de ganar platita, platita. Obvio, obvio. Entonces, ahora con Masi, que tengo más tiempo y que me dedico a trabajar en otras cosas, más free. Hasta tengo un grupazo ahí de amigas. Borrachas. Salve. No más borrachas. O sea, es lo que son. Dios mío. Son como 10, ¿no, Javi? Y entre papás y todos, son unos juerguerazos. Riquísimos, ¿ah? No, además yo voy a entrar en la reunión a Mariela Zanetti y es como que, uy, ahora así ya, no, qué miedo. Acá está el piso, está el piso. Hasta el piso. Hasta el poco este. Fue el cumpleaños de mi esposa, celebramos, invité solamente como a 6 y llegaron como 16 personas. Oye, son pero los máximos. Yo había cocinado para 12, llegaron 16. Tuvimos que partir las presas, ¿no? Claro, claro. Y mis amigas ahí, no, no te preocupes. No, trae los tragos, no más. A mí no hay frejol, no más con arroz y ellos que se toman la presa. No los, las amo. I love you. Qué divertido. Sí, todas son más lindas, entran al toque, te bailan todas, ninguna chupa. Hacemos deporte, todas las actuaciones, ahí estamos, el grupo. Qué buena, todo. ¿Y no ha habido prejuicios contra ti, de repente? No. ¿Con las mamás? No, al contrario. ¿Del colegio de tu hija tampoco? Del colegio de mi hija no sé. Sí, había de repente. Sí, había, pues, pero yo muy poco participaba. Pero ahora no, no, todas son unas confianzas únicas. Hermosas, me quieren un montón. Nos contamos nuestras cosas. Tenemos todo WhatsApp de mujeres mixtas y supongo que ellos tendrán de obvio. Claro, para sus packs, sus packs. Sí, pero son unas maravillas son. Ah, sí. No, te pregunto porque ahora que te he presentado, yo dije, no, la siempre eterna bomba sexy. Sí, porque eso, eso, así llegaste a Panamericana. Yo me acuerdo, te estaba contando yo, en el año 2000, hace 23 años. Tú eras reportera. Yo era reportera, ¿no? Y entonces me acuerdo que mi jefe me mandó a hacer una nota de las dos bombas sexys que habían entrado a Panamericana, que se las habían jalado, imagino que de JB, que eras tú y tú la. ¿No? Me acuerdo clarito. Yo les hice una nota para Buenos Días Perú. Y eran, pues, además de unas locas, ¿no es cierto? Unas locas chibolas, pues, de 20, ¿qué será? Pues, 23 años, 22 años. Con la cintura ahí, ¿no? Todo bien impuesto, el pelo. No, todas y despampanantes y locas, además. Locas. Divertidas. Divertidas, locas, claro, claro. Ya no me acuerdo cómo hicimos, pero, claro, y tú, me acuerdo que me metí a un carro porque teníamos que ir para otro lado. Locas, locas, ¿no? Y divertidas, efectivamente. Este, y por eso yo digo, o sea, hay recuerdos de ese momento y tú dices, ay, de repente alguna mamá dice, ay, pero viene Marilaza, neti. Y de repente, de repente es así, pues, todo poqueta. En algunas reuniones que me acuerdo que invitaban a Yamile y yo, este, me hacía cargo de algunas reuniones, fiestas de ella que invitábamos, siempre me he llevado bien con las mamás. Inclusive, como yo era bien protectora y las cuidaba, las mamás siempre decían, había comentarios como, va a estar Mariela para embanar a mi hija, ya. Y me llamaban, me decían, ¿la puedes cuidar? Sí, yo me encargaba de todas, ¿no? Y, inclusive, cuando ya eran un poquito grandecitas, yo, este, como que cuidaba bastante a mis hijas, a mi hija, y las mamás veían que yo cuidaba a mi hija y no permitía, pues, tonterías. Entonces, creo que confiaban un poco así de mí. Y un día se me ocurre ya no hacerle fiesta a Yamile, sino invitarlas a todas al cine. No lo hagan nunca. ¿Por qué? ¿No es más fácil? No. Tú sabes lo que es la responsabilidad. Todas llegaron y me dejaron a los hijos como bultos ahí. Puc, pup, pup, pup. Y la responsabilidad de cuidar a 10 chibolos en un centro comercial casi me vuelvo loca. Yo solo, yo pensé que era fácil. Claro. Dije, aquí más rápido. ¿Qué edad? No, pues, tenían 10, 12 años. Chibolos estaban, pero que querían ir para acá, para allá. Fum. Me dice, nadie se mueve, todas en línea recta, una para acá, otra para allá. De la mano, caminando. Olvídate, manita. Un soldado, un soldado. Y encima, ¿cómo comen los chibolos, oye? Me dice, mejor, mejor le hubiera hecho la fiesta. Gasté, es que en cancha, que después, era su cancha. Tú vas al cine, tu cancha y tu gaseosa, ¿no? Claro. No, pidieron hot dog, pidieron cositas. Y ahí fue el triple. No, cojola. 10 chibolos, 10 hot dogs, dobles, cancha. Chocolate. Me salió como mil soles esa cuenta. No, dije, yo saqué mi cuenta y dije, las huevas, qué mal negocio. Nunca más, no lo hagan, no. Su reunión, su torta y que sí vaya. Tip de Mariela Saletti. Olvídate, nunca más. O sea, que eres recontra mamá gallina. Yo sí soy bien mamá gallina, bien mamá gallina. O sea, ahora que me dices, me dices bien inocente, tú la has hecho inocente. O sea, querías que sea así. No, claro, obvio. Yo no quería. Lo que pasa es que seguramente, pues, mi protección ha hecho que ella sea un poquito, un poquito, no sé. No, te digo, tú querías porque a mí me ha pasado, yo soy bien lisurienta. Bien lisurienta. Pero me aguanto, me aguanto para la televisión, obviamente. Y en mi casa, cuando está mi hijo, tampoco. Mi marido y yo súper lisurieto, pero con Fabio, el mayor, no, nunca. Hasta este año. Porque yo dije, tiene 10 años y claro, otros chivolos que van a estar en... No, lo van a olvidar. Que aprendan sus cositas para cuando tenga que responder, dije yo. Por eso te digo que lo pensé, ¿me entiendes? Y por eso te preguntaba si tú también en algún momento has dicho, no, prefiero que sea así, que no sepas mucho, que sea tranquila e inocente. No, mira, yo también soy bien lisurienta. No tengo que aclararlo porque creo que todo el mundo se da cuenta. Es de público conocimiento. Es de público conocimiento. Pero Yami, desde chiquita, yo siempre he hablado, he sido bien suelta, nunca me he contenido. Pero ella siempre me ha respetado. Que ella nunca la ha escuchado y está mi esposo, jamás la hemos escuchado en la casa decir una lisura. Que yo sé que las habla con sus amigos. Porque una vez Javier las llevó y las chivolas se relajaron. Y Jami dice, sorprendida, ella a la casa y me dijo, oye, mira las lisurotas que decían, Y a Mille yo, sí, pero a mí nunca, pero con sus amigas se relajaba. Pero en mi casa siempre he respetado. Muy diferente que mi cachetón, mi hijito de siete años. Hombre, ese, ahí voy a tener problemas. Ya lo veo ya. Porque ahí sí yo me tengo que medir, porque él todo repite. Y le digo, más, si eso tú no tienes que repetir, pero tú lo dices. Claro. Y a Mille no era así. Y a Mille era más modosita. No, ya vino con ese chip. Sí, ella vino con ese chip. Pero el otro, uy, el otro hay que meterle corriente. Para que se tranquilice, porque ese sí es bien, bravo. Bravo. Y entonces, y con tu hija, entonces, que la ves así, inocente, ¿de qué tienes miedo? De que otros le hagan daño. Porque ella es muy correcta, pero, por ejemplo, si tú... ¿Que sufra emocionalmente? No, porque ya me ha demostrado que tiene mucha personalidad para eso. Sino que es inocente en el sentido de que tú te la encuentras a ella y le dices, este, ay, me siento mal. ¿Me puedes acompañar a mi casa? Ella te va a acompañar a tu casa, así no te conozca. Y ahí está el peli. Físicamente, sexualmente. Porque ya le ha pasado que una vez acá trabajando, y estaba parada en una parada de bus esperando su... Acá en Pelicro. Y un señor, un viejito, se le acercó, señorita, a Lucy me ha caído mi plata por acá. La típica. Y ella, ¿dónde, señor? Rosa Sonsa, buscando. No sé, ¿me ayuda a buscar? Y ella se ha acercado, lo ha ayudado al viejito a buscar todo. Y se acerca otro tipo. Y la querían cuadrar a mi hija entre los dos. Dios mío, yo rezo tanto por mis hijos que en ese momento pasaba un patrullero, ha hecho ruido, y el tipo se puso en el vicio y se quitó. Pero yo estoy segura que si ese patrullero no pasaba, mandado por Dios y mis oraciones, algo le hubiera pasado a mi hija. Ella cuando me ha contado, después que yo he hablado con ella, se ha dado cuenta de las intenciones. Claro. Y que de repente, violación. No, pero la han podido asaltar. Yo creo que la querían asaltar. Hay sus mochilitas, sus celulares. O sea, hay de todo. Podrían, porque ese tipo de cosas que ya te agarran. Que te jalan para un costado. Y de repente hay pues una droga que te pone. Puede pasar. Y que no te das cuenta y terminas llevando a estos desconocidos a tu casa y te sacan las cosas. Claro. De eso se ha pasado varios. Como cosas, por ejemplo, como ella es alta, una vez yo le tuve que ir a acompañarle. Le digo, mi amor, vamos a ir porque a mí me ha comentado. Lo bueno es que me cuenta sus cosas. Me ha comentado que ha pasado un incidente con un comensal ahí. Y ella no es, por ejemplo, de responder. Entonces, el tipo la miró y le dijo, mi corbata, ¿no? ¿Cuánto mides? Un metro ochenta y dos. ¿Y cómo te voy a abrazar? Le dijo. Imagínate. ¿Y ella qué estaba haciendo? ¿Trabajando? Estaba atendiéndolo, pues. Porque ella era mesera. ¿No? Era cerco. Y dice que ella lo miró y le dijo... Claro. Entonces, ¿qué le sirvo? Yo, ¿qué le hubiera dicho? ¿A usted qué mierda le importa? Disculpa. ¿Qué me va a abrazar? ¿Quién le va a dar derecho de abrazarme a mí? Yo le hubiera cuadrado al tipo. Ella no. Ella se rió y se partió, se avergonzó y se fue. Entonces, a mí me asustó. Y cuando te contó, casi te... Me fui, pues. Ahí hice un TikTok acá esperando a mi hijita que salga de trabajar. Porque salía como a las doce. Y ese tipo ya le echó el ojo, puede ser que regrese. Claro, claro, claro. Unos locos acosadores. Entonces, gracias a Dios, en ese sentido, no pasó nada. ¿Qué cosa? O sea, que tú a los 17 años, cuando llegaste a Lima, no eras una chivola provinciana inocente. Sí, lo era. Yo quería ser monja, de hecho. O sea, lo juro. En esa época, acuérdate que... O sea, ¿qué pasó? Lima te amaqueó. Te agarró puñeces. Claro. Pero también es que mi personalidad, pues, ¿no? O sea, siempre se ha sido así. Alocada. Imagina, y de horóscopo china soy dragón. O sea, imagínate. Yo también soy dragón. Uy, este es nuestro año, manita. El 2024. ¿En serio? El año del dragón y de la mujer, así que... Ah, entonces, esta entrevista sale en el 24. Todos tus proyectos, mamacita, que tú quieras, este año fluyen. Ah, qué éxito. Para el 24, de todas maneras, abundancia, abundancia, abundancia. Bueno, entonces... Bueno, entonces... Pero no viniste a Lima para ser monja. No, yo vine a estudiar en la universidad, a trabajar. ¿Tú querías estudiar en la universidad? Claro, porque... ¿Cuántos hermanos tienes? Por parte de mamá, uno. Y por parte de papá, dos más. No, tres. Ah, ok. Una mujer y dos hombres. Ok. No, pero... ¿Mayores o menores? No, yo soy la mayor de todos. Yo soy la mayor cerca. Yo me tienen que respetar y dar regalos a mí. Ok, bueno, entonces, a los 17 años, de pronto dijiste... Ya, a los 17... En el colegio, en provincia, antes, no sé si ahora, iban las monjitas para convencerte de ser monjas. Sí, claro, hasta ahora, seguro. Y llegan, pues, las monjitas y me metieron un flor y yo llego a mi casa y ya sé lo que quiero ser. Quiero ser monja. Y mi mamá... ¿Qué? Esta está loca, digo. ¿Pero eras así alocada? No, yo era una chivola normal. Pero yo quería ser monja porque las monjas me habían hablado maravillas de ser monja. Que todo era gratis, que tú no tenías que trabajar más que rezar. Que todo era gratis. Dios mío, a ver. ¿Puedes perdonar? Dios santo, esta sacrílega que dice que porque era gratis se iba a meter al convento. Que solo tienes que rezar. Me dijeron yo, o sea, me agarraron a mi lado que los niños que se robaron caridad. Ay, qué lindo. Dije, qué vaca. Ay, qué buena. Hasta que mi mamá me ubicó, mi mamá. Y después, después ya cuando me fui a Lima con mi tía, me presentó a un casting. Y en el casting, este, ingresé, pues, con JB. Mi mamá casi le da otro. O sea, primero quise ser monja y después a la televisión semi-calata. Mi mamá de extremo a extremo se quería morir. Claro. Dice, ¿qué le pasa? Esta está loca. Y llama con mi tía. Oye, Iris, ¿pero qué has hecho? No, pues, no te preocupes. Yo la cuido, yo la llevo. Una semana nomás me llevó mamá y me recogí. Después me dejó libre con el viento. Y, pero, Iris, ¿es la hermana de tu mamá? Claro, la más pispireta, pues, ¿no? Uy, ya. Y, de hecho, ella pasó el casting conmigo y llegó a pasar el casting. ¿Ah, también trabajó? No, se retiró después. Ella, antes de que ya la contraté, no, yo no quiero. Ella solamente lo hizo para que yo me meta, pues. O sea, ella tenía en la mente cuando dijeron, sí, mejor que Marielita venga limpa, que no sé qué. Ella, 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 ella me vio futuro. Es que, ¿qué cosa? Sí, y tita linda, bella. Lo va, sí. Y después mi mamá estaba como que muy calata me llamaba, me reclamaba. Pero, ¿qué entraste a hacer de frente con JB? Era una de las chicas que salía a los testes. Sí, esa es la que salía. Y le ponían tu topsito. Y su chorcito. Pero para mi mamá eso era, pues, demasiado. No, pues, perdón, pero si querías en un momento ser monja y de pronto comenzaste ahí con el chorro, como le daban los cacheteros, los cacheteros. Exacto, los chorcitos. Y ya después con el tiempo, cuando comencé a ganar platita y le mandaba su platita. Ah, bueno. Ya ahí la cosa cambió, pues, ¿no? Ya mi abuelita también. Déjala, la chica que trabaja, hombre, no está haciendo nada mal. No, 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 no. Ya cuando comencé a poner el cuartito, el segundo pisito, ya. A techar, a techar. Y ya me mandaban ellas las lentejuelas. Ya era una cosa de loco. ¿En serio? Sí, linda. Qué gracioso. Sí, ahí poco a poco fui haciendo mi carrera, pues, sin querer, queriendo. ¿Y en qué momento? ¿Y siempre tenías ese carácter fuerte? Por eso yo te preguntaba que cuando viniste acá y no se entona. Siempre he sido de carácter fuerte. Lo que pasa es que cuando eres mi mamá, o sea, yo es hija única, mucho tiempo, 13 años, y mi mamá, pues, este, mamá soltera, y generalmente pasa que las hijas cuando están solas protegen a la mamá y eso hace que el carácter, pues, no, se pongan fuerte. Y esa era mi posición con mi mamá. Siempre ayudándola, siempre tratando de hacerle el peso mucho más ligero, ¿no? ¿Y quién te dijo que te llames Mariela Zanetti? Yo. Porque estaba viendo tu nombre y ya se lo apunté acá porque es Carla Mariela de Guadalupe Sánchez Zanetti. Tres nombres. Amén, sí. Te mueren los nombres de mis hijos, ¿ah? Sí. ¿También largotes? Yamile Jade de Guadalupe o de Sánchez. Massimiliano Jarael de Jesús Blondé Sánchez, ¿no? Ay, no, no, ya. Tres, o sea, es la trilogía. O sea, ¿te gusta tu nombre gigantesco? Claro, gigante, como mi personalidad y mi futuro. Igual la de mis hijos. Me encanta. Bueno, ¿y por qué dijiste Mariela Zanetti? Es Zanetti por mi abuelo, que él es el que, fue mi padre. Mi abuelo representó una figura muy importante en mi vida. O sea, el respeto a las personas, los valores que aprendí, el ser honesta. Eso lo aprendí de mi abuelo. Mi abuelo era un hombre, de verdad, muy especial. Mi abuelo era un genio. Mi abuelo fue un chico que no tuvo papá y mamá. Tuvo una, prácticamente era un chico de la calle. Solo. No, a él lo criaron unos padres. De ahí la iglesia se quemó y terminó él estando en la calle solo. Ah, ¿ha sido indigente? Mi abuelo era un niño de esos como que, como lo que le llaman como una pirañita, pero jamás robó nada, nunca. Pero, pero pidía cosas, limpiaba bien, bien. Limpiaba autos, hacía de todo de chiquito, imagínate. Solo. Solo. ¿Qué estás diciendo? Hasta que pasó una situación en el río Rima, porque él era de acá, de Ica, y de ahí lo trasladaron al Callao y ahí se perdió, donde casi se ahoga y una persona a mano lo rescata. No sé si, mi abuelo me contó esa historia, que lo rescataron. Y de ahí lo adoptó una familia que le dio, pues, colegio y todo. Pero también era una familia humilde, muy humilde. Claro. ¿De a qué edad lo rescatan? Exactamente. Física y emocionalmente. No, chiquito, pues, 10 años, puede ser 9 años, chiquito, ¿no? O sea, pero esos 10 años duros, ¿ah? Pero mi abuelo tenía unos valores en el ADN increíbles. Verónica, la persona que conoció a mi abuelo, la gente que conoció a mi abuelo, que saben de quién habló, no hay ser humano en este mundo que hable mal de él. Todo el mundo lo adora, todo el mundo siempre habla maravillas de él. Él llegó a ser hasta gerente de una empresa, imagínate. Imagínate, llegó a ser genio. Sabía mucho de medicina, sin haber pasado por una universidad. Era un genio, le encantaba la medicina. Y también era músico, era artista, compositor. Él llegó, llegaron a llamarle su apodo en Trujillo, el moreno de las castañuelas de oro, le llamaban. Trabajó en la pizza en Trujillo, trabajaba, ¿no? Formó su familia y, bueno, un cáncer se lo llevó. Para mí... Fulminante. ¿Cuántos años han pasado que murió? Casi 26 años, que es más o menos la edad de mi sobrina Valeria, sí. 26 años. ¿Y qué tal la imagen, qué tal el peso de tu abuelo en tu vida? En la vida de toda mi familia. Mi abuelo marca. Y yo transmito esa imagen de mi abuelo a mis hijos. Mis hijos lo conocen porque tengo fotos de él y hablo de él. Y es que ese es su legado de él. Él era un hombre muy correcto. Fue tan correcto. Y en honor a él yo me puse Sanetti porque él era un artista. Y yo quería que su apellido sea conocido y lo logré. Qué linda historia. Sí, por eso me puse Sanetti. Claro. Amo a mi abuelo. Y también a mi abuela. Mis abuelos marcaron mucho mi vida. ¿Tu mamá te tuvo joven? Muy joven. 17 años. Ah, con razón. Y mi papá también. Eran dos jóvenes de 17 años. No. Ah, chivolo también. Claro. Pero mi mamá es la que asumió. Claro, porque él vivía seguramente en su casa. Claro. Se quedó en su casa y tu mamá se quedó... Ya no sé dónde se quedó, pero mi mamá asumió. Ah, nunca siguieron la relación. Sí, lo conocí después a mi papá. ¿De grande? Ajá. ¿O ya cuando estabas en JB? Ya cuando era artista. Lo conocí después. Conocí a mis hermanos. Yo lo busqué porque para mí era importante conocer la otra parte. O sea, más o menos que el Sánchez no querías tampoco que salga mucho. No. Además de que querías que Sanetti sobresaliera, mejor que el Sánchez ni lo miren. Es que ninguno de los dos, ¿ah? No, ninguno fue... Ni mi padrastro ni mi papá biológico para mí marcó como buenos papás. Ah. Y lo saben porque yo se los he dicho. ¿Sánchez es tu padrastro? Sí. Ah, disculpa. No, claro. Yo pensé... No, mi apellido es Montero. Montero Sanetti debería ser. ¿Y por qué lo buscaste? Porque quería saber, quería conocerlo. ¿Para pegarle qué? No, para cerrar una historia, ¿no? Para preguntarle. Para preguntar, para conocer y cerrar y eso fue lo que hice. ¿Cómo la encontraste con tu mamá? Por la guía telefónica. En esa época la gente dirá, ¿qué guía acá mis millennials? La guía telefónica. No, me senté ni a tirar, ¿qué guía telefónica? Antes tú tenías tu teléfono en un libro grandote. Estaban los apellidos de todas las personas con direcciones, creo también. ¿Direcciones? Claro. Y yo busqué el nombre y lo encontré. Marqué y me encontré. ¿Uno solo? No, había varios, pero coincidió César Abuso, Montero. Y yo dije, marqué y me contestó él, de en una. Y de frente, le dije, soy Mariela Sanetti, tu hija. Hola, que no olvides. Hola, ¿te dijo? Sí. Hola, ¿qué tal? Ahorita estoy diciendo varias lisuras. ¿Ya? Sí. Y vivía en Reque, en Chiclayo, y me fui para allá. Me mandó donde las tías. Uy, qué tal la experiencia. Donde las tías que... Sus hermanas. Horrible. Entonces, este, igual me fui hasta Chiclayo y él me trató muy bien. Conocí a mis hermanos que estaban pequeños. La mamá de ellos no quiso estar y se fue. Este, que ahora tengo muy buena comunicación con la señora Patty. Después, ella entendió, no sé qué le pasaría, pero ya... Se rayó, pero... Se rayó. O sea, él te veía en la televisión, sabía quién eras. Sí. No le preguntaste cómo vas a decir. Sí, pero no le pregunté nada de mi vida, ¿no? Además le pregunté del pasado, cómo fue. ¿Qué pasó con tu mamá? Claro, me contó su historia de chivolo también. Y bueno, decidí que ninguno le asuvo la culpa, ¿no? Pero mi mamá asumió, o sea, sus errores. O no sé cómo llamarlo. Ella sí asumió el hecho de que fue mamá joven. Se quedó. Porque también hay mamás, pocas y menos, que también... Entonces, eso para mí fue lo que... Claro, claro. Y después tuve un problema con la hermana de él. ¿Tú? Y sí, ese mismo día que lo conocí, y él, pues, este... Me defendió, pero yo no estaba para rogarle amor a nadie. Y dije, gracias, chao, chao, y me retiré. Después de un tiempo, él me volvió a buscar porque tenía una necesidad económica. Yo lo ayudé. Y después nos hemos vuelto a encontrar ya por teléfono. Y él está viviendo en España y le va bien. Y yo tengo contacto con mis hermanos, que son una maravilla y que no tienen nada que ver en el asunto. ¡Qué cosa! Así es. ¡Guau! ¡Qué increíble! No sabía que habías hecho todo eso. Sí. Y con mi papá, que me crió, este... Me crió hasta cierto tiempo, que tampoco fue muy bueno, porque hubo ciertos temas ahí con mi padrastro, que él era un poquito manosuelta, un poquito agresivo. Entonces, este... También, este... Pasamos muchas cosas con mi mamá. Mi mamá se separó y ahí es donde llego a vivir a la casa de mis abuelos. Por eso digo, mis abuelos sí formaron en mí la imagen paterna que yo necesitaba. Gracias a Dios. Bueno, tenías dos caminos. Sí. O ser una mujer absolutamente sumisa... Mmm. O ser Mariela Zanetti. Una mujer fuerte, independiente. Así es, totalmente. Y que no dejó que absolutamente nada del pasado marcara mi futuro. Yo, de verdad, a mí la vida me ha puesto tantos, este, digamos, momentos en los que yo he podido vengarme de mi papá. De todos, de lo que quisiera. Pero no lo hice porque... ¿Para qué? ¿Para qué? Al contrario. La vida solita parece mentira. Pero sin yo, sin que yo les desee mal, solito, la vida se encargó de hacerlos pasar por lo que pasaron. Y yo estuve ahí para apoyarlos. La vida da muchas vueltas. Y listo. Pero siempre, día del padre, día de la madre, yo los tengo a ellos en mis redes. Mi madre, para mí, es lo mejor. Y mis abuelos. Por supuesto. ¿Cómo no? Si son los que te forjaron. Así es. Y siempre los saludo y todo. Y ellos por interno me ponen y me dicen, yo sé que para ti no significa una del día del padre. No, feliz día del padre. Le pongo. Pero ¿y qué hago? Yo soy honesta, ¿no? Yo hablé con ellos y les dije cómo son las cosas. Que yo no tengo rencor, no les guardo rencor. Los saludo. Si puedo sentarme con ellos en una mesa y comer, lo voy a hacer y tratarlo con el respeto. Porque uno me crió mal. Malo que bueno hizo su esfuerzo. Y el otro me trajo a la vida y eso merece para mí un respeto. Y punto. Y todo esto, este proceso de sanación, de resiliencia, como ahora se dice, lo procesaste sola. ¿Fuiste alguna vez a un psicólogo? Sí, claro. Importante un acompañamiento, ¿no? Pero claro que tú no te das cuenta hasta que comienzas tú a tener problemas en tu vida personal. Y tú constantemente comienzas a tener los mismos problemas y te preguntas, ¿por qué me pasa esto? Y te das cuenta que cargas una mochila que has sido incapaz de abrirla y descubrir para poder continuar. No para dejar la mochila, sino para que tú entiendas que el peso que llevas no fue tu culpa y puede hacer mucho más ligero tu camino, ¿no? Y eso es lo que yo busqué. ¿En qué momento hiciste eso? Ya estaba en la televisión. Entonces yo sentí que tenía todo. Tenía fama, dinero, popularidad. Tenía todos los hombres que yo quería. Pero yo me sentía que algo me faltaba. Y sufría por eso. Y me aferraba a cada idiota. Y entonces me di cuenta que mi sufrimiento no era por el idiota. Era por lo que me había pasado. Y decidí buscar ayuda. Y entonces encontré un camino a través de la loboterapia con Sandra Barbüero, que le mando un besote. Estuve cinco años con ella. Incluso llegué a formar parte de su fundación que se llama Humanizando. Y eso me ayudó muchísimo a poder soltar y caminar más ligera. ¡Qué cosa! Pero eras muy inteligente emocionalmente, ¿no? Porque un montón de gente no se pregunta nada. No, es que no lo aceptan. Sigue nomás. Y encima en la tele es fácil poder maquillar. Exacto. O sea, ¿no? Porque ahorita estamos con unas tremendas ojeras acá, pero te maquillas. Además, se prende la luz y yo he visto que a ti te va a haber pasado. En mi caso con las noticias, yo no puedo estar triste y estar llorando. Tengo que estar, ¿no? Más o menos así. Claro. Neutral. Exacto. Así haya venido una pataleta horrible de Fabio. O una noticia terrible, ¿no? No puede. Y en el caso tuyo es que... ¡A mil! ¡Arriba! ¡Feliz y contenta! Aquí nada pasó. La señora tiene tantos problemas en su casa que lo que menos quiere ver es gente triste. Entonces es más fácil, por eso digo, en este mundo donde estaba, de poder levantar y se acabó y pones tu flor en lindo. Claro. Y no lo hiciste, por eso te digo que eres emocionalmente inteligente. No, porque, como te digo, gracias a quien yo tengo esa fuerza emocional, a mis abuelos. O sea, si mi abuelo pasó lo que pasó cuando fue niño, por todo lo que tuvo que haber sufrido una criatura sola en la calle, y aún así tener y preservar sus valores, ¿no? O sea, ¿yo por qué me voy a derrumbar? No hay forma. Mi abuelo salió adelante. Mi abuela es una mujer muy averrida, que llegó a tener, mira, de lo humilde que eran mis abuelos, mi abuela llegó a tener dos casas, y una la construyó de a poquito con reciclaje. O sea, imagínate la fuerza que tienen mis abuelos para yo venir a derrumbarme cuando tengo la oportunidad, teniendo dinero y teniendo todo a mi alcance para poder curar y sanar. Claro. Qué cosa. Pero te he dejado todavía ciertas inseguridades con tu pareja. Siempre. Poco, pero ya son como accesorios, me imagino. Ya tú vas aprendiendo, pues, ¿no? Vas aprendiendo y también la edad te va dando cierta madurez, ¿no? Claro, sin duda. Porque por el teléfono, que yo pensaba preguntarte cuando al inicio hablamos, pero claro, debe ser. O sea, no es tan fácil. Yo siempre hablo del papel, ¿no? Es como cuando agarran, ¿no? Y como que tu alma o tu corazón es un papel y agarra y viene alguien o varios y la emplastas, ¿no? Claro. Entonces, claro, y me burlaba yo de Rebeca por planchando de pecho, ¿no? Entonces, claro, tú agarras el papel, lo estiras. Pero las marcas están ahí. Hasta lo puedes planchar, pero la marquita así. Pero nunca van a salir. De eso trata la logoterapia. La logoterapia trata de sanar a través del sentido. Entonces, tú vas sanando a través de tus errores, de tus dolencias. Le buscas el sentido a eso. Y en lugar de que sea una carga, sea la solución a tu vida. Lo transformas. Lo transformas. Y por eso la logoterapia entró a mi vida y me ayudó muchísimo. Es muy importante. Y yo lo recomiendo mucho. Sí, yo lo recomiendo mucho. ¿Y sigues todavía? Sigo en contacto. Después de la pandemia, pues, se dejó la fundación y hemos querido retomarlo. Me imagino que en algún momento lo vamos a volver a retomar. ¿Y cómo conociste a tu esposo? Ay, mi esposo no es bien bueno, mi esposo. ¿Debe ser? Sí, sí. Él es el hermano de una amiga mía que siempre lo veía, siempre estaba ahí. Pero nunca hubo una relación, siempre hubo una relación amical. Hasta que un día se dio la hermana como sea, me lo meto. Y ya de ahí, él es bien tranquilito. Oye, su cara, él es así, neutro. Pero por dentro se está riendo, míralo. Ya cuando sube la ceja es porque se está riendo, ¿eh? Se está rascando, se está rascando. Sí. Qué cosa. Ah, o sea que lo conoces desde hace años. Sí, desde hace años. O sea, sabes perfectamente cómo es, de qué pico ojea. Todo sabe. Así como él de ti. Claro. Él sabe todo y yo sé todo de él. ¿Tu amiga de hace cuántos años? ¿De dónde? De muchos años. ¿De Trujillo? No, de acá. Pero sí era un amigo. Ya veo. Uy, entonces los dos se conocen re contra súper. Sí, ¿no, Javi? Claro. Y me lluvia cachetón. Los dos. Claro, claro. Porque, digamos, ser pareja de Mariela Zanetti, primero que tu nombre pesa, tu personaje, tu personalidad. Y también, pues, has estado en medio de escándalos a lo largo de todos estos años. ¿Qué es lo sabe? Bueno, a eso me refiero. O sea, no es que de pronto alguien se conoce de cero, ¿no? O sea, sabía perfectamente, sabía seguramente con qué temas ha sido de su hermana a llorarle, a gritarle, a pedirle consejos. Lo sabía todo. Mira, él honestamente también sabe, así como tú dices, la gente tiene que entender que a veces los escándalos que se ven no son son 100% todo lo que se dice, ¿no? Siempre hay una verdad y hay otra, ¿no? Un poquito infladito. Claro. Siempre es un poquito infladito, a veces bastante infladito, ¿no? Y él conoce, pues, conoce las verdaderas verdades. Entonces, él sabe cómo soy yo. Él sabe y tú, mira, tú puedes venir a decirle de la A a la Z, pero él sabe la mujer que tiene en la casa y la conoce hace más de 10 años. Y con eso para mí basta y para él también. Como yo sé el hombre que tengo en mi casa. ¿Lo celas? Muy poco. Muy poco. Siempre es su cosita, ¿no? Creo que. Se ríe. Ahora sí se rió. Ahora sí se rió. Sí. Es que tampoco es mi temperamento, siempre es su cosita para meterle sazón a la relación, pues, su cochinita, pues, ¿sí o no? Y todo va a ser así, monótono tampoco. No, no. Tiene que haber su. Su alma. Oye, ya, pues, no, una cosa así. Va a que te escribes. O sea, ¿a dónde vas a ir? Mejor ven conmigo, le dijiste. Lo dijiste para acá, sentadito ahí al costado en el comedor de la Linares. A mí me encanta que me, a veces no puede porque está en chamba, pero ahorita que está un poco free, a mí me encanta que me lleven, recogen, porque a mí no me gusta mucho manejar también. Entonces, le digo un café. Sí, pues, y acá le digo, vamos a comer ceviche. Y él me iba a comer cevichita. Claro, qué rico. Y ahorita como estamos solos porque mi hijo está en el colegio y la otra no está, tengo la casa así. Qué buena, qué gracioso. Tampoco tengo emociones, ¿ah? Qué gracioso. Bueno, anuncié en mis redes sociales que ibas a estar acá. Ya. A ver, José Miguel. Hola, Mariela. Ay, qué educado. Qué linda. Quisiera saber, ¿te gustaría tener tu programa propio? Ah, claro, ¿a quién no? A ti te gustaría todas las artistas, me gustaría. De lo que sea. De lo que sea. No, tampoco tan hot, ¿no? Pero, o sea, de entrevistas, de comicidad, bacán. ¿Te gustaría? Hacemos unos Linares. La Linares y la Zanetti. ¡Me muero! Las Linares y Zanetti. Uy, pegaría. Tú las te pondrías celosas. No, también las metemos. Ya la invitamos, pues ya. Las tres. Qué buena. A ver, acá preguntan sobre tus relaciones pasadas. ¿No atormentan tu actual matrimonio? No, para nada. ¿No hay fantasmas pasados? Para nada. Yo marco muy bien las distancias en todos los aspectos. Es más, una vez cuando estaba con él, uno de mis ex se llamó. ¿Para qué? No sé, yo ni lo dejé hablar porque le dije, ¿qué quieres? Estoy ocupada con mi marido, así que discúlpame, por favor, no me vuelvas a llamar. Y le colgó. Delante de él. No, pero ¿será que para pedir plata, para qué? Para tantear, segura. Mentira. Así son los hombres, pues Linares. ¿En los últimos diez años? No, cuando recién comencé con él. Sí. Y luego, en uno nomás lo cuadré. No me vas a decir quién. No, porque no vale la pena. Yo la verdad es que soy como los hombres. Tengo memoria, se me va. De partir de los diez años nomás me acuerdo. De ella no me acuerdo más. Solo sabes de los últimos diez años de tu vida, junto a Javi. A Javi. Nada más. Y él también tiene que pasarle lo mismo, porque no... Pero tú conoces a todos sus ex también. Sí, pero él no ha tenido muchas ex. Ah, entonces han sido de relaciones largas. Él es de relaciones largas. Eso es peor, ¿ah? Sí, pero no también. ¡Maldita Dios! Eso es peor, ¿ah? Porque han sido importantes. Sí, tuvo una relación muy importante él, claro. Yo sé. Y ahora ya le has encerrado en un sitio, las... Sí, porque ya se casó. Pero... ¿Una vez? ¿Una vez? Ella soñó con él y le escribió, le mandó un correo. Y ya se había casado. ¿Y cómo sabes eso? Porque yo de casualidad, que la computadora estaba ahí en la mesa, yo tenía que hacer una tela con el niño, abro la computadora, estaba el correo ahí, y vi, le llegó el correo, y de casualidad lo leí. Sí, abrió. ¿No? Entonces... Pero no pasó nada, porque después creo que le dio una pesadilla a la chica y ahí quedó todo. Yo conozco a una. Sí, ya no pasa, no, pero sí. No, 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 no. Pero cuéntame, cuéntame. Te voy a contar. No, es que no me ha pasado a mí. A mí me vuelvo loca. A mí alguna vez me han mandado correos, ¿ah? Y yo, ay, borro, ni leo. Ay, qué bloqueo, bloqueo. Ni leo, o sea, porque veas cómo soy peor. Pero te voy a contar algo que le pasa. Mira, de pronto vio el teléfono del esposo, porque tú también revisas a veces. No, lo que pasa es que cuando está, por ejemplo, tomadito, deja su teléfono brillo, lo agarro, y llegan mensajitos y digo, ay, ¿qué dice acá? Ay, ahí lo guardo. Así nomás. Bueno, esta amiga, una vez, agarra el teléfono, y de pronto, ¿qué? ¿Qué? Y comienza, no había nada explícito. Claro, claro. Pero sí sus ganas, sus ganas del otro lado. Guardó el teléfono. Y entonces un día agarró videollamada. Ella, de frente. Pum. Hola, ¿cómo estás? Soy Mariela Zanetti. ¿Qué tal? Hola. Entonces, pum, la presión se le bajó. Tuve una pesadilla también. Claro, y algo así, algo así. Algo parecido. No tanto como videollamada, pero sé solución no. ¿Verdad, querida? Falta. No, yo no soy así. Que tú lo dejas, mamá. Y si recibes un mensaje de, ay, no sé qué te ha pasado, pero he soñado contigo. Estás bien. Son huevas. Soñar contigo. También te estás diando maicito, pues así como te tiran maicito. Si ya te casó, que respete, chico. No sé. Claro. Pero si él respeta, no pasa nada. Ah, claro. Mi marido yo sé, pero igual, pues me da cólera. Hay que ubicarla. Qué arrastrada también. Por buena gente lo has hecho para enseñar. Claro, pues. Además, que dé gracia. Que dé gracia porque le salvó el matrimonio. Imagínate así. Ay, qué gracia. ¿Con cuál Cristian? ¿Te has vuelto a tener un contacto con Cristian? ¿Qué Cristian? No, ¿Cristian qué? Cristian. No sé quién será Cristian. Será por Cristian Domínguez, que ayer has estado bromeando, que te deseaba, te aposaba. Era de chibolos, pues, en la época que él estaba en escándalo. Claro, con su pelo rubio y sus cortes de contacto. Es horrible, ese color post. Claro, entonces, pero está corrala y tú. ¡Puchifu! Un chibolito chiquitito. Qué gracioso. ¿Será ese Cristian? ¿Tú has visto otro Cristian? Sí, por Cristian Benavides murió. ¿No ha tenido otro Cristian? Claro, claro. Falleció, falleció. A ver. Coque de amor. Qué miedo. A ver qué. ¿Qué pasó con el oso? ¿Cuál oso? El que puso el alcalde en su puerta. ¡Ah! Es que, chico, no te estoy diciendo que yo pierdo la memoria. Entonces, como que ya me olvidé. Ya me olvidé. Pero que le pregunten a él, ¿qué pasó si él lo puso? Yo no lo puse. Vivía por acá, creo. ¿Sí? Me han contado. Tu vecino. Ah, ya. O sea, no ahora, pero como era alcalde, todo el mundo sabía por dónde vivía, pues. Está casada. Tantos años han pasado. Federico siempre dice, el caballero no tiene memoria. Exacto. Las damas tampoco. Diez parante. Ay, esta pregunta siempre te quería hacer porque creo que era un mito, también parte del chiste. ¿Por qué mantenías a Farid Ode? ¿No ves que le decían de broma el super mantenido? No era que yo lo mantenía. Lo que pasa es que él ganaba menos. Y es que cualquier hombre en esa época ganaba menos que yo. Porque claro, es que imagina, o sea, yo ganaba, yo sacaba sueldo de la televisión. Ya. Que es bueno. Y en esa época se pagaban los sueldos, no como ahora. Bueno, no sé dónde has estado tú, pues, amiga. Y usted en otro canal. Tú también tienes tantos años de la televisión, provecho. Ya. La tele. Ya. Y los showsitos. Claro. ¿Cuánto costaban esos showsitos? Como mil dólares. 45 minutitos. Y yo llegaba a hacer, pues, todo, casi todos los días. O sea, fin de semana. ¿Todos los días? Sí. O sea, a la semana, ¿cuántos shows hacías? Perdieron, o sea, en un día yo podía hacer 16. Es lo máximo que llegué. ¿Qué? ¿En un día 16 mil dólares? Sí. En una noche, en realidad. Bueno, de un día sí, porque era de tempranito. ¿En un día? Sí, claro. Entonces, imagínate, pues. ¿Quién ganaba esa plata en ese entonces? ¿No? Un jeque. Y era Farid, no era jeque. Era árabe, pero... Entonces, por eso lo llamaban a Andrés, porque yo, claro. Yo, porque tenía dos opciones. O ajustarme a lo que él ganaba, o disfrutar lo que yo ganaba. Y yo no iba a tener carencias por culpa de él. Entonces, ahí veía la diferencia, ¿no? Y ya súper ahorrado. Claro, ¿de qué crees que vivo, mamá? Tengo mis cosas, mis guardaditos. Nada es gratis. Caramba, provecho. Imagínate cuántos años de sex symbol de eventos has hecho. Claro, pero también es una carrera que... Tiene un tiempo. Tiene un tiempo, ¿no? No es que... Y tú la tenías clara. Y una la tiene que tener plata. Es un tiempo corto, de 10, 14 años, que tú tienes que juntar. Y claro, no todos los fines de semana fuera, es lo mismo, ¿no? Y así como ganas, también inviertes. Porque cada vestuario que tú usas, cuesta plata. Entonces, si tú tienes 16 presentaciones, tendrías que tener, pues, 20 vestuarios para no repetir. Obvio. ¿No? Y cambiarlo constantemente. Que la media de coco... La media de coco nomás valía como 150 dólares. Los zapatitos, que el maquillaje... Todo es una inversión. Claro. Entonces, así como ganabas, también invertías. Claro. No es que es líquido, ¿no? Qué rico fuera. No, pero igual es un montón, imagínate. Claro. Una noche que puedas hacer 16 mil dólares es mineral. Así es. A ver, preguntan. ¿Tienes alguna bronca con Tula? ¿Yo? No. ¿Alguna vez se pelearon, creo? Pero un ratito debe ser. Un montón de tiempo cuando... No, pero no pelea, no. Discrepancias, la llamo yo. Porque con Tula nunca me he peleado. No, pero las dos tienen carácter fuerte. Pero no nos peleamos. No, ¿no? No, nunca nos hemos peleado. Mira, claro, porque podría decir... Porque Tula también... No, no he tenido oportunidad de conversar con ella largo tiempo, pero sí se le nota como alguien que... Ah, firme. Claro. Porque es una mujer de barrio. Y tú también. Ah, ¿no? Entonces... Pero no, no, o sea, ¿por qué nos pelearíamos? Si hemos trabajado juntas normales. Celos profesionales. No hay forma. Yo me encanta que le vaya súper bien. Y yo sé que a ella también le encanta que a mí me vaya bien. El camino de cada una eligió, gracias a Dios, nuestras hijas están bien, están siendo bien formadas. Y sentir celos o envidia por eso no te haría una buena persona. Bueno, hay un montón. No, pero por eso te voy a pasar ahí de todo en esta viña del Señor, pero no te haría una buena persona. Bueno, y la segunda parte de esta pregunta es si tuviste alguna bronca con alguna ex vedette o con alguna de esa época. Bueno, discrepancia. O sea, muy desentendiditos. Muy desentendiditos, pero no así broncas, no. Pero más desentendiditos que por la chamba. Hay tipo celos. Es que, ¿sabes qué? Habían unas que ya sí se pasaban. Habían chicas que llamaban para anularme los trabajos, chicas. ¿Cómo, cómo? Por ejemplo, yo trabajé en radio también, esa radio. Sí. Y la productora era muy amiga. Esa amiga mía hasta el día de hoy, Paola. Años. Una de mis mejores amigas. Y ahí la conocí, era la productora. Y llamaban chicas. Tú sabes, tú la conoces. Y llamaban chicas a regalarse para que me boten a mí y ponerse ellas en mi trabajo. La llamaban a ella, pa' sonsa todavía. Y no querían cobrar ni un sol, pero que me saquen a mí. Tú lo sabes. Ahí está. Entonces, ¿qué no? ¿Quiénes? ¿Conocidas? Conocidas, sí. Oye, y ellas me decían... Ay, ya cuenta, hace tantos años. No lo voy a decir, porque si no, después me voy a poner ya ni figuran, pero yo, ¿para qué las voy a nombrar, no? Pero después, Paola me decía, mira lo que ha pasado. Y decía, no te puedo creer. ¿Qué? Ya pues. Y así como pasaba así en la radio, por ejemplo, yo me iba a otro canal y llamaban al productor del otro canal a regalarse para que yo no vaya. Yo voy gratis, pero ¿por qué? Y así, uy, no sabes. Sí les dejo que solitas se unan en su lado. Exacto, eso hace peor. Solitas. Por gusto. ¿Han surgido? No. Nadie. Nadie lo recuerdo. ¿Las Linares nos han entrevistado? No. Qué guay. A ver. No, pues esta pregunta tiene, obviamente, interna. Esta pregunta tiene respuesta. ¿Cuál es? ¿Cuál? Bueno, vamos a ponerle en ex. ¿Cuál de tus ex ha marcado más? Tendría que ser el papá de tu hija. No, él es vigente, pues. Ah, claro, el papá de mi hija ha marcado porque está constante conmigo. Y sí, hace poco pasó una noticia de él que le robaron. Sí, le robaron su carrito. ¿No? Pero lo recuperó, gracias a Dios, tuvo que pagar por lo recuperó. Y me llamó a mí primerito, ¿ah? Me dio mucha pena. Yo lo aconsejé, lo tranquilicé. Ahora tenemos una relación muy buena. Ay, qué buena. Sí, muy buena. Y además que tengo que decirlo, lo dije en un comentario de mi Instagram, en TikTok, perdón, que le agradezco porque él ha cambiado mucho como papá. Se ha vuelto un poco más responsable. Tiene dos hijas a su cargo y es muy responsable con sus hijas. Y a Yamile le ha acompañado en el proceso. Yo sentí en algún momento, me molesté con él en este proceso porque sentí que no lo iba a hacer, pero al final dio la talla como papá y yo le agradecí. Que no debería porque es su responsabilidad, pero como mamá sí le agradezco porque siento que él ha puesto de su parte para poder madurar en ese aspecto. Claro, ¿cómo no? Pero si tú has tenido la experiencia de primero me voy y no me hago responsable y segundo te hago daño. Entonces, ¿cómo no vas a querer agradecerle? Porque no todos los hombres que se vuelven padres se comprometen con sus hijos. O maduran, ¿no? Porque al comienzo puede ser ya, a ver, pero tú esperas que con el tiempo por lo menos madure. Él lo hizo y ahora tiene una hija de 20 años que se adoran, que siempre la ve y que tienen una maravillosa comunicación. Es más, una Navidad, yo pasé la Navidad con Yamile y su hermanita en mi casa. ¿No, Javi? Ay, qué lindo. Sí, lindo. Llegó la niña, es un amor, su segunda hija es una linda tía Mariela, es bien noble. Y yo siempre le digo a mi hija, tú eres el ejemplo de tus hermanos. Tú tienes que ser una buena niña porque esa niña va a seguir tu ejemplo. Y así lo está haciendo. Qué paja, imagínate con lo loco que fue esa relación tú con él y ahora la vida da buenas. Sí, yo feliz. Pero es que uno tiene que trabajar para mejorar la única. Porque si te vas a quedar en el fango o si vas a quedarte en el mismo sitio, al final la única que se perjudica eres tú y los que están a tu alrededor. Y yo no quiero eso para mi familia. Yo quiero que mi familia sea feliz, mis hijos tienen que ser felices con lo que ellos quieran hacer, con el futuro que ellos quieran forjarse, pero tienen que estar sanos y felices. Para cortar esa cadena y que ellos avancen, ¿no? Quiero que mis futuros nietos puedan vivir una vida libre de dolor y que puedan sanar fácilmente cualquier problema que tengan y no arrastrar cadenas del pasado. Yo no quiero eso. Ay, lo van a hacer. Mira la mega superabuela que van a tener. Gracias. Ha sido muy linda la entrevista. De verdad que me has contado unas historias, pero maravillosas. Te felicito por todos tus avances emocionales, espirituales que has tenido. Qué bacán. Y felicidades. Bueno, ya nos veremos. ¿No vas a contar los chismes de Cristian Domínguez? En el Love the Record. Para el TikTok. No, pero son cosas de chibola y alecho. Cristian es un estilo de ruido con su pelo naranja. Con color mostaza. Pero también quién se pinta así, pues. Esos chiboles, ¿se acuerda? Se pintaban de... Usaban su tinte barato y se pintaban con color mostaza. Era un pochibole, pero ahora ya está bien parado. ¿Sabes qué es lo bacán de poder entrevistar así a tantas personas, personajes, digamos? Ver que hay como un patrón, que es la responsabilidad. Porque Cristian podrá hacer 50 cosas, pero es súper chambero. Muy, sí. Muy responsable. Exacto. Él es muy trabajador. Disciplina. Y lo necesita. Y el que no es así, no. Y en algún momento... Y hay un reflán japonés que a mí me encanta y que siempre le digo a mis hijos. Tú podrás tener todo el conocimiento del mundo y podrás tener toda la sabiduría del mundo, pero si tú no tienes disciplina, no vas a llegar ni a una cuadra. Nada. La disciplina en todo lo que hagas, sea limpieza, sea de casa, o sea un gerente de extremo extremo, si tú no tienes una disciplina constante, no vas a llegar a nada. Sí, sí. Amén. Y de verdad que yo lo constato con cada uno de los personajes, cantantes, artistas, vedesses, vedesses. Claro, el que no es así, después terminamos olvidándonos de su cara. Yo tanto dinero, tanta plata, yo pude haber tomado otro camino. Pude dedicarme a la cuerga, al vacilón. Qué rico. No importa. Claro. Pero yo decidí tener disciplina porque pensé en mi futuro y hoy por hoy gozo de ese futuro. Qué rico. Piensa en Chibolos. Chibolos. Ay, qué lindo. Feliz Navidad. Qué rico. Gracias por haberte dado un tiempo para venir hasta acá, por arreglarte, porque si es una chapa producirse y todo eso. Bueno, lo que se puede hacer, arreglarse. Lindo, lindo. Muchas gracias. Gracias a ti. Gracias por la confianza, gracias por la entrevista. Gracias a ustedes por haber visto esta entrevista. Espero que la hayan disfrutado tanto como hoy nosotros. Hemos pasado por el llanto a la risa, la alegría y muchas, muchas experiencias que seguramente les va a servir. Denle like, por favor, y pasen el link también a todos sus contactos. Hasta la próxima. Chao. Chao.